¿Qué tal mis amigos de YouTube? Ay, disculpen ese dedo entrometido. Yo aquí haciéndoles un nuevo video. Y ya saben que como siempre tratamos sobre los cactus. En esta ocasión les voy a platicar sobre el tiempo de calor. Ya antes en el canal había subido un video sobre este tema, que es el tiempo de calor en los cactus. Y ya sabemos más o menos qué es lo que afecta a los cactus. O más bien qué es lo que hace dentro de la vida de los cactus este calor. Ustedes pueden ver, yo tengo a estos cactus dentro de un invernadero. No está bien cerrado, vean. Allí hay una abierta. De este lado también hay otra abierta. Que permite un flujo de aire en el interior del invernadero. Pero bueno, en esta ocasión pues sí tenemos a todos los cactus dentro del invernadero. Desde que inició el calor, que es ahorita desde marzo. Desde mediados de marzo empezó a ser más calorcito. Y ese calor es el que les encanta a los cactus. Pero también puede llegarlos a deshidratar más rápido. Ustedes saben, los cactus comúnmente se les conoce como que son plantas de desierto. Y pues que resisten muchísimo tiempo sin agua. Inclusive pues viven en lugares en donde ni siquiera llueve. Más que en una corta temporada de tiempo. En este caso, bueno, pues aquí tenemos a estos cactus. Todos estos cactus. Y como pueden ver, pues se ven muy bonitos, ¿verdad? Se ven gorditos, se ven bien. Pero no es tanto así. Ahorita les voy a mostrar otro. Este de aquí es un Melocactus Asurius. Ustedes lo pueden ver bien deshidratado. Porque vean cómo se ve esta parte de abajo. Estos cactus suelen ser muy redonditos, muy gorditos, así muy llenitos de agua. Pero en esta ocasión, este de aquí, pues está bien deshidratado. Y eso que hace una semana yo les había echado agua. Aunque no les había echado tanta agua a estos de aquí. A estos que son estos cactus los más grandecitos. No les había echado tanta agua. Y pues se deshidratan un poquito. Hay algunos cactus que, bueno, no les gusta tanto el sol. El sol muy fuerte, como es el caso de esta mamillaria anunesi, creo que se llama. Esta de aquí o supraflumen, creo que se le conoce. Y pues se ve un poquito quemadita. Ahí vean, algunas partes están quemadas de sol. Algunas partes se ven, pues, que no están creciendo correctamente. O como debería o como crece cuando está más en la sombra. Hay algunos cactus que les gusta más la sombra que el sol. Por ejemplo, a los Hypnocalicium. Ese de ahí es un Hypnocalicium. Ya les había platicado que no les gusta mucho el sol. Les gusta estar más que nada bajo la sombra. Pero, eso sí, a todos los cactus, créanme que a todos les encanta el calor. Y cuando están hidratados y con ese calorón encima, empiezan a crecer como locos. Y más ahorita que estamos en tiempo de primavera. Como por ejemplo, aquí tenemos a los Astrofitum. Ahorita, bueno, pues, se ven medios raros apagadones. Es porque, pues, están deshidratados. No los he regado desde hace una semana. Pero a estos también les eché muy poquita agua. No se ven tan hinchados como en otros días. Ahorita les voy a echar una regada en la noche. Ya que se haga más noche, pues, se oscurezca. Aunque últimamente ha estado un poquito nubladito. Pero, pues, a los cactus les encanta. Y más, como por ejemplo, a estos cactus que tenemos aquí. Que son las mamillarias. Bueno, mamillarias jañanas en particular. Que a estas sí les encanta el calor y la iluminación muy fuerte. Tampoco las vayan a poner al sol directo a mediodía. Porque sí se pueden llegar a quemar. Aún así, bueno, estas suelen ser muy resistentes a la luz del sol. Con estas no se tienen tantos problemas para tenerlas. Ahora, claro que dentro de los géneros de cactus. Que, como les decía, los Hypnocalicium no les gusta mucho el sol. Hay sus excepciones. Que, como por ejemplo, estos dos son Astrophytum stellatum. Y vean nada más esas floresotas que tienen arriba. Ya ahorita ya las cerraron, pero bueno. Bueno, estos por su parte he visto que les gusta más el sol. Tienen esa coloración como marrón en su tallo. Que, bueno, pues a lo que he visto es normal. No es algo raro dentro de esta especie. Pero dentro de las demás especies de Hypnocalicium. Sí he visto que se llegan a quemar mucho. Si los mantienen al sol directo. O hasta en un invernadero se llegan a ver un poquito apagados. Ahora, no se apuren. No se preocupen si sus plantas se ven así como la mía. Que están deshidratados. Todos así, pachichis, sacoachados. Eso es normal hasta cierto punto. Pero hay ocasiones en que ustedes, por más que le echan agua al cactus. Ya no se vuelve a hinchar. Bueno, se sigue quedando así como este de aquí. En esos casos sí es más favorable. Pues el sacar a las plantas de la maceta. Y inspeccionar sus raíces. Porque hay veces que están podridas de las raíces. Y es por eso que no están creciendo. No están hidratándose de manera correcta. En ese caso, pues ya dependiendo del caso. O como por ejemplo, que nada más se hayan pudrido las raíces. Pues únicamente se retiran. Y se deja secar la parte del cactus que está bien. Si es que ya avanzó hacia el cactus. Pues ya ahora sí, ya dependiendo de la especie. Será más difícil o más fácil el cuidarlos o el curarlos. Y bueno, pues que tenemos que hacer en el tiempo de calor. Por favor, ahorita yo les recomiendo. Ah, vean. Esa floresota que tiene ahí ese. Ese, ¿cómo se llama? Equinocereus. Equinocereus rigidísimo rubrispinus. Vean nada más. Ya ahorita ya se va a cerrar prácticamente. La flor pues no la alcancé a ver en todo su esplendor. El día de hoy únicamente alcancé. Pues a verla sí. Pero ya se ven sus hojitas marchitándose. Ya como que ya mañana ya no va a abrir. Es decir, lamentablemente no pude sincronizarlos. O no se pudo sincronizar con otra flor. Porque vean, este de acá también tiene. Pero yo no sé que tienen estos dos locos que no se quieren sincronizar. Y quién sabe tampoco esa se pueda sincronizar con aquellas. Vamos a esperar y cruzar los dedos de que sí se pueda. Pero, pero pues quién sabe. Pero bueno, ahora sí. Aparte de las flores, también los cactus ahorita empiezan a crecer a lo loco. Ahorita es su época en que empiezan a generar pues nuevo tallo. Empiezan a crecer únicamente. Es por eso que bueno, como por ejemplo, ustedes se han dado cuenta que en el, que en los cactus salvajes se puede notar inclusive como las etapas de crecimiento. O las líneas de crecimiento que se notan dentro de los, de las líneas de los cactus. Por ejemplo, ¿en cuál? En este. Vean, el astrofitum miriostigma. Ustedes pueden ver aquí una franjita, una rayita, ¿no? Una pequeña rayita casi invisible. No se nota mucho. Pero esa pequeña franjita es debido a que en esa zona, desde, a partir de esa zona, empezó a crecer el cactus más rápido. Eso se debe pues a los cambios de los factores dependiendo de la estación del año. Ahorita pues entramos en primavera, empezaron a crecer. Y como por ejemplo, esta es, sería la, como el, la, la línea de crecimiento de cuando empezó a crecer en el año pasado a inicios de primavera. Así prácticamente se vería el, el, la, la división, la división del crecimiento, o más bien la línea de crecimiento de las plantas en este caso. Hay muchos otros cactus que también las tienen, como por ejemplo acá este de acá, que también es un astrofitum miriostigma. Tiene inclusive una curvita aquí. Pero, 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 hay, para eso hay que pues tenerlas bien regaditas a las plantas. Eh, darle sus riegos un poquito más constantes. Yo ahorita los ando regando cada semana y fíjense que pues si se me llegan a deshidratar inclusive así. Y más en, en el caso de las plantitas pequeñas como estas. Pero vean, nada más, qué chulada. Vean nada más que cactus tan gigantes. Ya tenemos acá unos cactus muy, muy bien desarrollados. Están creciendo muy bien, ninguno se me ha podrido desde que los cambié estas macetitas. Que yo me acuerde, la verdad. Por ahí tal vez se me haya podrido uno. No, la verdad es que no. No recuerdo que se me haya podrido ninguno. Tal vez en, cuando hice repique del semillero, pues obviamente sí se murieron algunos. Porque en ese, en ese, en esa fase sí se suelen podrir muy fácilmente los cactus. Pero ya una vez que se pasan a macetas más grandecitas como esta, ya ninguno se ha podrido. Por eso me encantan las mamillarias janianas. Vean nada más qué belleza. Y bueno, estas, estas tienen un, eh, podemos notar un gran cambio. Un gran crecimiento durante estos últimos. Pues empezaron a crecer desde marzo, pues en el, en el último mes. Han crecido bastante, pero muchísimo que han crecido estas de aquí. Y estas sí las riego cada semana. Con abundante agua hasta que se les sale por abajo de la maceta. Estas sí son muy resistentes, eh. Yo sí se las recomiendo mucho. También ahorita, en esta época que es el tiempo de calor. Yo les recomiendo que si quieren abonar a sus plantas, ahorita es, ahorita es el momento. Porque ahorita es cuando están aprovechando completamente los nutrientes. Cuando ahorita están absorbiendo todo con sus raíces. Y pues, eh, aprovechan todos los nutrientes que tiene la tierra. Tampoco se vayan a pasar y le vayan a echar un montón. Porque sí se llegan a pudrir fácilmente. Ya saben, los cactus, aunque crezcan más rápido en esta época, no crecen rápido. Para ser una planta. Siguen creciendo lento. Así que bueno, pues aún así. Pero también, junto con el crecimiento rápido, vienen las plagas. Y ahorita, en tiempo de calor, como por ejemplo, he visto que se me llegan a emplagar a veces los cactus. Yo les recomiendo, bueno, pues que fumiguen a sus plantas. Para que no lleguen a pasar por infestaciones de cochinilla algodonosa. O la araña roja. O cualquiera de esas plagas que ya ustedes conocen. Si es que tienen bastante tiempo aquí dentro de los cactus. Que bueno, pues la que más nos afecta a nosotros como cactuseros es la cochinilla algodonosa. Esa sí es una de las más gachas para poder eliminar. Yo la verdad es que utilizo un químico. Porque hay algunas plantas que ahorita ya dejan de florecer. Ahorita los que están floreciendo, como por ejemplo, son los astrofitum. Los astrofitum. Esos casi no los suelo fumigar tan seguido. De hecho, ni siquiera los he fumigado desde el año pasado a estos cactus. A ninguno de los miedos. Ustedes disculparán. Así que bueno, ya saben. Aún así, hay que tener mucho cuidado con los fumigantes químicos. Porque sí son bastante dañinos para los insectos. Ya no digamos las abejas. Que bueno, las abejas, ya saben, no son los únicos polinizadores. Hay que cuidar a todos los insectos. Porque todos cumplen una función específica. Pero ya cuando se realizan en plaga. Que son como la cochinilla algodonosa. Ya ahí nos afecta a todos. Inclusive a las plantas que están alrededor de nosotros. Porque también las llega a infestar este tipo de plagas. Así que bueno, hay que tener cuidado con esas plagas. Y bueno, pues yo creo que hasta aquí dejaría el video de hoy. Un poquito cortito. Nada más para decirles unos cuantos consejos. De ahorita que inició el tiempo de calor. Me mordí la lengua. Y bueno, pues ya saben. Si tienen alguna duda, me la dejan aquí abajo en los comentarios. También tengo una cuenta de Instagram. En la que estoy subiendo mis fotos de mis cactus. Ahorita pues están muy bonitos. Porque estamos en tiempo de calor. Pero cuando llego de trabajar. Pues imagínense. Yo salgo toda la semana. Únicamente llego los viernes. Y me voy los domingos. De aquí de donde estoy ahorita. Únicamente los veo dos días a la semana. Y vean. Ellos bien felices. Ni siquiera les hago falta. Lo bueno. Pero bueno. Ya saben que si les gustó el video. Denle like. Suscríbanse. Y compártanlo. Y ya saben. Si tienen. Ah, de veras ya les había dicho. ¿Verdad? Bueno. Ah, también les pido por favor. Que me pongan aquí en los comentarios. ¿Qué video quieren que yo les suba? Ok. Porque ya me estoy quedando sin ideas. Me dieron una idea. Que es de subir una actualización. De mis especies de mamillaria. Yo creo que les puedo hacer ese video. Va a ser bastante entretenido. Porque son muchas especies de mamillaria. Que tengo aún. Pero bueno. Eso ya lo veremos para el siguiente video. ¿Sale? Pero ya saben. Si tienen algún. Algún video. O alguna idea de video. Me la dejan aquí abajo en los comentarios. Y bueno. Pues ahora sí. Nos vemos hasta la próxima. Bye.